Mano, mano, mano Ay, mano, mano Ay, mano Ay, mano Ay, mano Ay, mano Ay, mano Dar un mano para venir Baila con el pago De baile Arca No me cierran No me cierran Ok Ay Lato Uy Chau Ay Paper Oh 舞 ¿Qué pasa? ¡¿Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Muy bien ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡No me lo puedo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!